Eh... ¿Qué tengo que poner? Vení, mi amor. ¡Ay, hijo, mi amor! ¡Le gusta el duco! ¡El duco es gay! ¡El duco es gay! ¡El duco es gay! ¡El duco es gay! ¡Cállense, gato! Pasa que ahora en media hora tienen que empezar a jugar a los sims, así que hay que aprovechar la última parte del libro. Van a decorar su casita. ¡Che, dale, Emi! Están en la partida todavía. ¡Está ocupado! ¿Ocupado haciendo qué? ¡Trap! ¡No juega más al cuento de mierda, eh! ¡Ahí está, dice! ¡Eh, grande, duco! ¡Al fin uno del grupo la pone! ¡Guacho, viene ahí! ¡Grande, duco! ¡En cuántas poses, duco! ¡En cuántas poses, gato! ¡Pone listo, duco! ¡Grande! ¡Se la pusiste ahora pone listo, gato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eyaculaste precozmente o la tiraste, duco? ¡Pará, pará! ¡Eh, perdón! ¡Eh, je, je, je! ¡Pará! Son preguntas que nos hacemos entre... ¡Estás poco, loco! Bueno, pero entre los pibes nos hacemos esas preguntas, Emi. Está viendo un montón de gente, pelotudo. No son un montón, son 20 mil personas, nomás. ¿A vos cuántos te ven, eh? ¿Cuántos te ven cuando estás en OnlyFan con Duco, hija de puta? Una banda de gente, bebé. ¡Pone listo, duco! Duco, no te está escuchando y está fuera, está ocupado, ya viene. Puedes poner listo vos, Emi, ¿de dónde? Sí. Gracias. Listo. Sos una reina. Jugá, Emi, por el duco, boludo. No, me caigo, amigo, me marca. Bueno, pero el duco también, boludo, que te pensás que es pro. Vas a jugar mejor que el duco. No sé ni qué botón tocar yo. Tocá a X cuadrado a hacerlo. Pero si quieren... Si quieren podemos jugar a los Sims. ¿Y de correr una casita? Claro. Ahí está haciendo emparejamiento, dice acá. Nooo, no está más emparejamiento, dice que miente. Nooo. No me la contesto. No me la contesto. Dijo, si estoy de emparejamiento, dijo, boludo. Yo la escuché muy bien. Fue super. No, no envió, ponele pausa. No, no, jugá vos, Emi, jugá vos, Emi. Pero no sé ni cómo caminar. Con la doble B, con la doble B. No hay tantos manos, pendeja. Yo no sigo al lead. Yo soy la salchicha del rap. Ahí te soy yo, mirá. Mirá. Te voy a mostrar qué tan rapero soy, mirá. Mirá. Siempre caminó Flessy en Pola Street. ¿Qué toco para tirarme? Espacio. Pero todavía no. Vamos acá, ¿no? Ahí vuelve, ahí vuelve Mauro. Chau. Nooo. Nooo. Que se vaya el duco. Que se vaya el duco. La rompimos, o sea que jugamos piola, amigo. Eh, ¿Jugá piola qué? ¿Piola qué? ¿Sos piola? Eh, eh, eh. No te regalé, Thiago. Eh. No te regalé, gato. Eh, perdón, amigo. ¿Qué te pone el moño? Flasé, flasé, me lo saco, gato, perdón. Lit, falta que pongas listo, amigo. Pero ¿qué listo qué es? Que le mierda. No te regalé, pecado. No te regalé, Thiago. No te pongas el moño. Pero mirá que me voy a poner el moño. No te moñé, gato. Pero así no tenés ni plata ni nada. La primera nunca se olvida. Eh, no cante canciones de Dillon que está peleado con Duco, tarado. Eh, avisen y saltamos. Eh, vamos para el mismo lugar, ¿no? Sí. Ok, espera que yo te avise, Duco. Tranquilo, tranquilo. ¡Ahora! Acá abajo, acá abajo, acá abajo, acá abajo. Acá abajo, 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 abajo. Amigo, se van a echar el departamento porquillo. A ver, nano, cerró el orto. Se fueron para el otro lado. Dementi, acá abajo, la concha de tu madre. Amigo, ¿dónde estamos yendo? ¿Dónde marcaste? ¿La carretera marcaste, Thiago, pelotudo? ¿Qué te pensás? ¿Que hay armas ahí? Pero ahí no vamos a encontrar a nadie, gato. No. Amigo, acá está la bóveda, gato. Acá hay tipo banda de loot. ¿La bóveda de qué? ¿La concha de tu madre? A mí no me vas a hablar así. ¿La concha de tu madre es que? ¡No te regalé, moño! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡No te regalé, eh? No, no. Te regalaste, moño. ¿Este rusho eres un capo? Tenemos un 33 hermanos. Yo vas a tener una tira. Es mi hermano Duco, repito, a mi hermano Duco. Es el bot, es el bot. Duco. Es el bot, amigo. Me vas a matar, barbacho. Me vas a matar. ¿Qué hacemos? Se enojó el bot, amigo. Sos el dam sin pila, boludo. Está acabando a tirar todos los bot, amigo. Tiene un coma. Che, el Duco se la agarró con los bots, amigo. ¿Qué hacemos? ¿Los matamos, los bots? ¡Eh! ¿Qué dispara aquí? ¿Esto alguien me da? Vení por acá, vení. Jajajaja. 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 Boludo, cómo me pone contento haber empezado de abajo y hoy en día tener al enano jugando al Fortnite, boludo. Qué flasher, ¿no? Me pone muy contento, boludo. Gracias, amigo. ¡Eh! ¿Quién dispara? ¡Al acto! Como yo lo tengo. Ah, los bots están re encariñados con el Duco. ¡Eh! ¿Por qué me dispara a mí? Si ya no le hice nada al bot. Sí, porque está regalado, salame. Está regalado. Me repuse el moño con el bot. Ya fue. La primera nunca se olvida. ¡Olvidate de la primera! ¡Ya está! ¡Basta! Todo el día acordándote de la primera. Harto no tenés. Pará, pero nunca se olvida la primera. Harto, ¿entendés? ¿Qué no se va a olvidar? Es re olvidable la primera. Es la que más se olvida. Vamos re lejos del portal. No vamos yéndolo. ¡Estamos lejos del portal! ¡Vamos! ¡Qué molesto! ¡Qué! ¡Encontré el diamante en bruto! Chicos, lo encontré. ¿Es el diamante en puto? ¿Es el diamante en puto? Te la mamo, puto. Che, vamos a la casa del enano de Tottenham. Ok, vamos al gran monte a hablar con el monje. Él nos va a saber guiar. Amigo, posto, cuando estén en peligro solo recuerden la palabra. El gran cuerno del rinoceronte plateado posa sobre la gran montaña del norte. Ok, lo recordaré. Y sus respuestas serán aclaradas. Che, creo que hay giles acá, eh. No es mi judirección. La primera nunca se olvida. Perdón, Tiago. Pelelita. Guacho, no me digas así, eh. Perdón, Pelelita. Acá, Duco, tenés un coso de hombre reña, Manuco. Vení. Eh, ¿vamos al cine a ver la película de Goncho? Jodeme que Goncho sacó tu película. Viene ahí, gato. Hay gente, hay gente, hay gente, guacho. Bueno, maté a los dos. Lo mataste, lo mataste a los dos. Lo mataste a los dos, Duco. Son re fuertes, son re... Matamos el de la... Matamos el de la misión. Sos re trapero, boludo. Si, hay uno para el gil. Eh, acá hay gente, hay gente, Duco. Tengo unos para acá, eh. Hay unos giles. Ya está, yo lo maté a todos estos pete. Ah, bueno. Ueeeeee. Quere chuculun, toma toma chuculun. Quere chuculun, toma toma chuculun. Che, ¿para qué es...? Quere chuculun, toma toma chuculun. El chuculun. Ahora nos quedamos solos, te puedo comer la cola. Eh, amigo. Solo, tarado. No hay que estar de mente en vivo. ¿Para qué es el oro, amigo? El oro vale como dinero, brother. Me regalé, soy un tarado. Che, allá hay tiro, allá hay tiro, a la derecha, a la derecha. Uh, vamos. Acá se están dando. Cuidado que entra la tormenta, Duco. Uh, me dieron de atrás, me dieron de atrás. Tengo dos acá, tengo dos, tengo dos. Uh, me bajaron, gato. Uh, están por todos lados. No, no, no. Sí, sí, están por todos lados. Atrás también. Eh, revive, gato, no. Pero, ¿dónde...? Ahí lo mataste. Para que tengo otro acá. Muerto, muerto, muerto. Cuidate, cuidate, Duco, cuidate. No, gato, no está bien. Guarda, guarda, tío. Viene uno ahí. Hay uno subiendo la... La rampa. Oh, mierda, mierda, mierda. Cubrime, cubrime, cubrime. Tomá, lo puse, lo puse. Muerto, muerto, muerto. Che, hay una banda de loot, gato, acá. Sí, sí, sí. Tirá la Gusomadres Jones. Che, ¿qué es esto que brilla acá? Es una cola. Una corona, gato. Agarrarla. ¿Para qué? Agarrarla, rey, se te cayó. Ah, ok. La idea para que te haga bonificaciones a la hora de chuparme la pija. Che, acá hay un mal de delito medio de semen. Síganme, 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 síganme. Síganme, 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 síganme. Síganme, síganme, síganme. Síganme los buenos, síganme los buenos. Oh, el árbol. Ponéla y después poné la soltadera, dale. Pancá, el árbol, el árbol, el árbol, el árbol. Somos imparables, eh, como el pene de un anciano. Mal. Che, somos los cuatro fantásticos, boludo. La banana loca, el enano peludo. Somos el team chupapija. El hombre ronis. Y el bravucón. Y el bravucón, cha. Che, guarda que tenemos gente atrás también, eh. Mirá dónde... Ah, no, no hay atrás, eh. Vamos, vamos para adentro de la tormenta y ahí vemos cuál flasheamos. ¿Dónde están, gato? No, 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 no ganamos un premio. Lo maté, lo maté, lo maté, lo detiré. Ven ahí, ven ahí, ven ahí. Lo matamos. Muerto. Se están dando por todos lados, gato. Acá se están redando, gato. Voy con vos, gato. Mirá cómo me quitaste la kill. Ruger, la concha de tu madre. Che, guarda que por acá había uno volando, no sé para dónde fue. Te cagué la kill, hijo de puta, te cagué. Hijo de mil puta. Uy, allá se están redando, gato. Mirá dónde, gato. Están re arriba, boludo. Están re arriba, boludo. Vamos para adentro de la tormenta, boludo. Estamos regalados, gato. Nos van a tirar de ahí y tienen altura todo. No, pero están adentro de la tormenta ellos. Vamos a tratar de ir a la punta de la montaña esta, gato. Opa, nos están disparando de ahí arriba. Nos están disparando de ahí arriba. Amigo, yo tengo alto spot acá, eh. Ve a todos, boludo. Está lleno de healers. No, está bala al pedo, boludo. Están afuera de la tormenta. Sí, estamos matando una re bala, boludo. Che, está lleno por todos lados, boludo. Me están redando. No sé de dónde, la poncho de los manos. ¿Qué será un bot? Está construyendo enfrente. ¿Lo ven? Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Arriba de la montaña. Ah, gato, me están redando. Es un team, es un team. ¿De dónde nos tiran, boludo? La puta madre. No, sí, yo disparando, eh. Están en la punta de la montaña, gato. Mirá, lo puse. Tomá, le pegué 80 a la banana azul. ¿A la banana azul? Uh, piola. Sí, sí, están ahí. Sí, sí, ahí es donde estamos yendo, boludo. Vamos a rushear, vamos a rushear. Tienen el mejor spot eso, boludo. Si tengo saltadera, gato. Si quieren, espérenme. Uh, gracias. Uh, hay como seis gatos acá. Lo pusieron a rusher. Cuidado, duco, cuidado, duco. Sí, son muchos gatos. Yo voy a cara de perro, amigo. Yo voy a cara de perro. A mí son dos team que están jugando... Están disparando atrás también, eh. Uh, es verdad, gato. Son una re banda. Estamos re rodeados. Ah, mirá. Sí, son dos team, amigo. Altos gatos. Son dos team jugando contra nosotros. Están disparando de la montaña de atrás, encima. Agarren la tarjeta mía, por la duda. Oh, demente, fuente mundial, gato. Agarren la tarjeta de última mía, gato. Agarren la tarjeta mía, gato. Voy, voy, voy. Guarda, gato, que son como seis postas. Me está viniendo, me está viniendo esto, eh. Andá, andá. Dispará de ahí arriba, gato. No, ya está ahí. Son tres. Son dos. Dos. Toma, la concha de tu vieja. Uy, los capaces. No, con escopeta le va a ver. Uh, gato, tenés alto spawn. Ni te muevas de ahí. Uh, ahí hay gente, gente, gente. Ah, construye el petizo, gato. Yo pensé que no sabía, Juan. ¿Cómo? Contrés el petizo, gato. Igual me van a venir, gato. Guay, guarda que te están tratando de tirar, gato. Te van a romper todo. Sí. ¿Ves? Uh, gato. Estaban todos ahí en punta. No tengo chance. No tengo chance. Igual igual la rompimos, boludo. La rompimos cuando violan. Flashamos cuando nos separamos. Sí, ahí al final flashamos porque nos pusimos a rushear y nos separamos. No, por favor.